3, 2, 1 DEXEF, innovación tecnológica en defensa y seguridad que sabe decir sí Hablando de tecnología con DEXEF, tu compañero ¿Estás preguntando cómo es que los aviones son detectados en el aire? ¿Cómo funciona un radar aplicado a la aviación? El radar fue desarrollado como un arma silenciosa y durante los años 30 en Inglaterra se realizó la primera detección de un avión a través de ondas de radio a una distancia de 15 millas. Si el radar significa detección y medición de distancias por radio y es un sistema que utiliza ondas de radio para medir la distancia. Los primeros radares solo medían la distancia pero con el avance de la tecnología ahora pueden medir la dirección, altitud y velocidad. El radar fue usado en la Segunda Guerra Mundial para derribar a los aviones enemigos aún antes de que pudieran haber sido escuchados o listos. En la actualidad se usa ampliamente para brindar seguridad a las aeronaves. Es un dispositivo esencial en la operación de cualquier aeropuerto, lo que lleva el control de las aeronaves cuando se encuentran en el aire. ¿Interesante, verdad? En DEXEF contamos con la capacidad de integrar datos de radar a diferentes sistemas. Innovación tecnológica pensada en ti. Nos vemos la próxima. Escribete. Destrói. Hublar gain. Escribete. Hala igualá. Esperabaogenous turístas de las aeronaves en tu cualBN lo hacía. Creo que pasa si no dentro de los avances y volvió. Esto es un dispositivo especial. Gracias.